Ok, aquí comienza el reto con Natalia, Gloria y Alfredo y Eduard, así que van a destapar sus ahorita y van a comenzar a comerla. Los dos equipos porque son dos equipos, el equipo de Alfredo y Gloria y el equipo de Natalia y Ángeles y Eduard. El equipo que gane va a batear porque van a jugar béisbol y el equipo que pierda va a pichear, así se dice. Bueno pues, comencemos. Listo y en acción. Uno, dos, tres. Ahí van a empezar a comer las sabritas. La que acabe primero las sabritas, esa va a pichear. Go, rápido, rápido. Porque si no, no, no van a ganar. Ya Merito le está terminando a Alfredo. Alfredo es el que está ganando. Mira, Eduard. Apúrale, Eduard, Eduard. Apúrale. ¿Cuánto te queda? Estás entero. Ya te ganó, Gloria. Gloria, bueno. Aquí estamos en el parque, el parque del abuelo Glen. Ahí está Sarai. Y Don Luis y el bebé. Ya se está durmiendo ese bebé. No, van muy lentos estos amigos. No, pírales Alfredo para que te quiepan a la boca. No, 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 no. Dale, tíralos. Tráiganse con gelatina. Ay, sobrino. El dedo. Ya no hay sota. ¿Ya no hay? No. ¿Ya te las acabaste? ¿Qué va a haber? Está el reto de Sarai y Don Luis. Nada más que la palomita cría el palomito. ¡Púrenle, apúrenle! Si no, no van a acabar. ¡Cómanos ustedes! No, ya había se acabado. Ah, pues véngase. Es que como aquí las Campechanitas comieron hot dog, por eso no tienen muchas ganas de comer suadita. ¡Ya comió tres! ¡Ya comí dos! ¡No, ya está chiquitito! ¡No, ya está chiquitito! ¿Cuántos hot dog te comiste, Alfredo? ¡Dos! ¿Y tú, Gloria? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Eto dos! ¿Y Natalia? ¡Dos! ¡También quiero la! ¿Dos hot dog te comiste? ¡No, ¡Eto dos! ¡Sup line! ¡Dos hot dog! ¡Ok! ¡No, me comí dos! ¡No voy a mentir! ¡No, pues están muy atrasados! ¡Ayer teca! ¡Sí! ¡Estás muy atrasado! ¡Estás llena la bolsa! ¡Ayer teca! ¡Ayer teca! ¡Está muy llena tu bolsa todavía! ¡Está muy llena tu bolsa! ¡Ayer teca! ¡Ayer teca! ¿Está llena, Nathalie? Estoy llena. Hasta dos meninos. Todo está ganando. Todo está ganando. Ya. Aquí está el campechanito Alfredo dándole duro a las favoritas. Pero come más duro una tortuguita que Alfredo. No. Tía, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Ya me dio salita gelatina. Sí. Siéntate ya. Tía, ¿es pano? Sí. ¿Tú quién es? El verde. ¿Pero? Tía, ¿tú quién es? ¿Azul? El verde. ¡Ay! ¿Ya, Gloria? Ya perdí. Ya perdí. ¡No! ¡Por favor! ¡El agua! ¡Nathalie lost! ¡Shut up! ¡Ela! ¡Ya ganó, Gloria! ¡El verde! ¡Pero hurry up! ¡Tú, tú, tú! no quiere ganar no quiere ganar no quiere ganar no quiere ganar eww esta bueno que? ay chaca miren edward ya ganó ya se la acabó ya listo? yo creo que ya alfredo ya ganó el equipo de alfredo te queda un chichito ahí ay alfredo ya perdí te queda mucho? si ay ya perdiste la ganadora aquí es gloria gloria ya perdió gloria es la ganadora asi que aqui se va a terminar el reto para comenzar al béisbol vamos a tener agua bravo gloria ganó natalia perdió el primero segundo tercero gloria ganó gloria ganó ok so gloria's gonna hit cause she won gloria's first team gloria's first team she's new she's new to baseball natalia you can do it you can do it gloria got second base got to second base she missed she missed strike one she missed strike two strike two let's go Natalie let's go Natalie hit it hard you can do it no, you can do it no, no 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 keep her eye on the ball Yay, she hit it. Go run Natalie, run. Run for space. Gloria got a point, a run. Oh no, they catched her. They catched her. She's out. Gloria's hitting again. Let's restart. She missed. That's a strike. She hit it again. She's running to first. Fredo's running towards the ball. Oh, he missed. You can still run, Gloria. She went to third and she's going home. Home run. She got a home run. Yay, Natalie. She threw the bat. I think you could get penalized for throwing the bat. Gloria's hitting next. She hit it. She might be out though. Oh no. She made it. Alright. So far, Gloria and Natalie's team are winning. Now they got to do pickle. Now Levy's going to hit. Woo. Running to first, third. Oh, she got saved. That's saved. Go, Natalie. Natalie. No. She made it. She made it home. She made it run. Are you going to run? Yes. Yes. Wait, you were there? Yes. When did you go? I already went. Oh, no. I thought I got it. Now Natalie's going to hit. We have no pitcher. I mean, no catcher. Yay. That was a foul, but. Go. 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 We're running. For the miss. You can go in there. Go. Oh, he's going to catch after. Oh, she got saved. She got hit, I think. No, I didn't catch her. Look at that. I'm a batman. You and the beast. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, bye!